La paz, la promoción de la vida y el cuidado de los niños fueron los temas esenciales que dieron vida a los últimos siete días de actividades del Papa Francisco. El jueves 13 de mayo recibió en audiencia privada a Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, precisamente el país de origen del Santo Padre. Al día siguiente, por la mañana, el pontífice participó del encuentro Estados Generales de la Natalidad, un evento promovido por el Foro de Asociaciones Familiares en Italia con el fin de alertar sobre el drama de la baja cantidad de nacimientos en el país y de sus consecuencias. Para que el futuro sea bueno, debemos ocuparnos de las familias, especialmente de las jóvenes, acosadas por preocupaciones del riesgo de paralizar sus proyectos de vida. Pienso en el desconcierto que provoca la incertidumbre laboral. Pienso en los temores que provocan los costos cada vez menos sostenibles de la crianza de los hijos. Horas después, Francisco se reunió en la Sala Clementina con una delegación de scouts de Francia, a quienes exhortó a convertirse en personas libres y responsables, respetuosas con los demás y con su entorno. Y el sábado por la mañana, nuevamente la atención se centró en los niños. El Papa recibió a representantes de la fundación italiana METER, dedicada a la protección y a la sanación de menores agredidos en diversas formas. El Santo Padre agradeció su contundente servicio y alertó específicamente sobre los riesgos de las redes criminales que vinculan a los niños con la pornografía. El abuso de menores es una suerte de asesinato psicológico y, en muchos casos, una anulación de la infancia. Por eso, la protección de los niños contra la explotación sexual es un deber de todos los estados, que deben identificar tanto a los traficantes como a los abusadores. El domingo de la ascensión del Señor, el Papa lo celebró junto a la comunidad de fieles de Myanmar, que viven en Roma. Junto a ellos, oró por la paz en este país del sudeste asiático, que atraviesa una cruenta crisis política y social. La oración nos abre a la confianza en Dios, incluso en los momentos difíciles. Nos ayuda a esperar contra todas las evidencias. Nos sostiene en la batalla cotidiana. No es una fuga, un modo de escapar de los problemas. Al contrario, es la única arma que tenemos para cuidar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que siembran muerte. Luego fue el momento del rey Inachelli. Francisco advirtió con dolor su preocupación por la escalada de violencia en Tierra Santa tras el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos. Por eso, su insistente llamado a la paz. Numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto. Entre ellos también hay niños. Y esto es terrible e inaceptable. Y esto es terrible e inaceptable. Su muerte es signo de que no se quiere construir el futuro, sino que se quiere destruir. Llegó el lunes y el pontífice mandó un cálido mensaje a miles de hombres y mujeres que día a día anuncian incansablemente el Evangelio. Fue con motivo de las 50 semanas de la vida consagrada que el Papa los exhortó a aventurarse, a llevar a Jesús sin temor a todos los rincones del mundo, incluso a aquellos que parecen amenazantes. No le tengan miedo a los límites, no le tengan miedo a las fronteras, no le tengan miedo a las periferias, porque ahí el Espíritu les va a hablar. Y un aspecto fundamental para perseverar en la evangelización es mantenerse unidos a Dios por medio de la oración, una práctica esencial de la vida cristiana que a veces puede resultar tediosa y dura. Así lo explicó el Santo Padre en su catequesis del miércoles, que realizó con asistencia de público en el patio de San Damaso del Vaticano. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Una gracia que llegará de modo especial este fin de semana de Pentecostés y que el Papa, junto a toda la Iglesia, se prepara para acoger el don del Espíritu Santo, aquel que nos consuela y el que nos anima para perseverar cada día en nuestra entrega a Dios. ¡Gracias!